¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy nos toca un tag de cotilleo. Bueno, mi bella, bienvenida un día más a este canal. Hoy es lunes y hoy tenemos vídeo extra, como ya sabéis, durante la cuarentena. Y en concreto vamos a tener un vídeo que yo hasta ahora no he hecho, es un vídeo de tag, como habéis visto en el título. Y he sido nominada por mi compañera Julia del canal de Pinta Balazos. Un besote guapetona, muchas gracias, porque además me ha dado una idea para el vídeo de hoy que tenía pensado grabar otra cosa. Y he cambiado la programación porque me ha gustado tanto tu nominación que he querido hacerla. Bueno, el tag de hoy, como habéis podido ver en la introducción, es el tag gossip o cotilleo, en el que vamos a destrozar públicamente mi imagen de persona que no se mete en fregados, así que no pasa nada. Desde aquí os digo que todo lo que voy a hacer va a ser en clave de mi opinión personal, de mi forma de ver las cosas, que por supuesto soy una persona que no me meto nunca con nadie, que siempre vivo desde mi propio serie, que intento nunca meterme en la vida de los demás. De por sí tampoco, como ha dicho Julia, no veo televisión tampoco. De hecho, la única televisión que podemos ver de vez en cuando es el programa Japeando de la Sexta, porque me río a ver de los hormigueros si hay algún invitado que nos guste mucho, pero no sabemos poner televisión más allá de eso, aparte de lo que es YouTube y Netflix. Así que coincido con Julia en este sentido de que tampoco me gusta el cotilleo, que por cierto, si no habéis visto el vídeo de Julia, que he sido nominada por ella, os lo dejo en la cajita de ahí. Y bueno, realmente la creadora de este tag de cotilleo fue Dianina XL. Dianina XL me la recomendasteis alguna de vosotras, he visto como 3 o 4 vídeos de ella, la verdad que es súper graciosa y que me he suscrito a su canal para poder seguir viendo vídeos. Así que me ha parecido súper buena idea que Julia me nomine a este tag para algo divertido y diferente al canal. Así que bueno, aquí tengo mi agenda de YouTube, que también me la mandó mi compi Julia, que le agradezco un montón que me la haya enviado. Esta agenda la hacen unas chicas que os voy a dejar en la cajita de info también su perfil de Instagram para que podáis visitarla. Y aquí tengo yo apuntado pues lo que son las preguntas y sinceramente no sé lo que voy a responder a alguna de las preguntas. Pues no os voy a mentir, la verdad que le he estado dando bastante vuelta a algunas preguntas y me he sentado aquí sin saber que voy a responder, así que diré lo que buenamente me salga y en ese momento me venga la cabeza. Y este tag consta de 12 preguntas y al final de todo una, digamos, un extra que ahora os iré explicando. Así que nada, comienzo con la primera pregunta, lo voy a ir dejando por aquí para que podáis leerla. Pregunta número 1. ¿Con qué youtuber tienes una relación amor-odio? A ver, no tengo relación odio con ningún youtuber, sinceramente. Admirar, admiro a muchas, pero no tengo ninguna relación de odio. Odio, sinceramente, para mí esa palabra no existe. Pero bueno, amor-odio. Puedo decir que quizá Dallas Review. Dallas Review es un chico que es marido o novio, no sé si es marido o novio, de Lizzy P, que es una youtuber que yo sigo. Y yo lo conocí porque ella subió algunos vídeos de risa en plan probándose la antilla o cosas así. Y yo os puedo decir que en esos vídeos morí literalmente de la risa. Pero verlo una y otra vez y llorar con las caras de él y me hacía muchísima gracia ese chico. ¿Qué pasa? Que me suscribí directamente a su canal sin ver ningún tipo de vídeo porque a mí me hacía mucha gracia como se expresaba y tal. Pero luego, al cabo del tiempo, empecé a ver algunos vídeos y la relación amor-odio es porque obviamente sabe muy bien lo que hace. Creo que coge temas muy controversiales para que sus vídeos sean más vistos. Y no lo critico, al final es una cosa que cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero como choca un poquito con mis principios, yo soy una persona que sé, obviamente no soy tonta, sé las cosas que venden, sé las cosas que no venden. Pero mis propios principios me dicen que yo nunca debo de apagar la luz de otra persona o de otra situación o de otro lo que sea para poder destacar yo. Así que en ese sentido sí que veo que él ha hecho muchos vídeos en plan meterse con otras personas. Pero no en plan crítica constructiva como pueden ser los vídeos que está haciendo Martín Catalón que me encantan, que son los bajo la lupa. Creo que él constructivamente está hablando de algo que es su profesión. Sino meterse con cosas que a lo mejor él no se ha informado lo suficiente o que simplemente lo hace por crear audiencia. Obviamente por eso tendrá tantos suscriptores porque a la gente le gusta el salseo y le gusta el critiqueo. Pero si no soy una persona para meterme con nada ni con nadie y mucho menos para beneficiarme a mí, pues en ese sentido me choca un poco y me desuscribí del canal. Sin embargo, sigo viendo los vídeos que hace con Lisi y me sigue haciendo muchísimas gracias. Así que por eso amor-odio porque a él me encanta. Me encanta su expresividad, el miedo que le da a ciertas cosas, las caras de asco que pone, me hace muchísima gracia. Pero luego, sin embargo, creo que su canal va demasiado enfocado a conseguir vistas de seguidores a costa de todo. Así que en ese sentido, pues, choca un poco conmigo. Bueno, segunda pregunta. ¿Con qué youtuber te sientes más identificada? Aquí voy a nombrar, hay muchas personas con las que en cierto modo, pues, lógicamente estamos haciendo vídeos de temática parecida y me siento identificada en ciertos momentos con todas. Pero voy a nombrar a tres personas que muchas veces pienso que tenemos la misma forma de pensar en muchas cosas. Por un lado, Alma. Alma me encanta. Alma de un café con Alma. Y aparte también tiene otro canal de YouTube que se llama El Mundo de Alma. Y ella me encanta. Me encanta que es natural, que es sencilla, que es súper graciosa. Además, vecina, vive a una horita de mí, vive en Granada. De hecho, la conozco personalmente. Un día la conocí en un evento en el que fui a conocer a Ratorina. Y ella es tal cual. Me encanta. Ella me encanta, me pasó súper bien en sus vídeos. Me encanta ver a Río porque yo también tengo un Golden Retrieve. ¿Y por qué me siento identificada? Porque ella tiene una alegría natural y una forma de ser natural que es muchas veces como yo pienso por dentro y no lo expreso. O sea que todo lo que dice, las cosas que le gustan, como... No todo, obviamente, pero hay cosas, la mayoría, que sí. El amor que tiene por su perro, por Río. A mí Río me recuerda muchísimo a Hermes. Yo también tengo un Golden Retrieve que ya sabéis que ya está mayorcito y tal, pero que hace un tiempo lo tenía así en casa como lo tiene Alma. Y me siento muy identificada con ella. Me da mucha ternura y me gusta mucho la Sofía. Otra persona de la que me siento bastante identificada, pero aquí más en modo como piensa, como expresa las cosas, lo natural que es, no sé. Me siento identificada en que ya se nota que es ella misma, es Eva Davis. De hecho, esta chica me parece espectacularmente guapísima. En ese sentido no me puedo comparar con ella, obviamente. Pero sí que le tengo un cariño especial y me siento de una forma de identificar especial porque ha hecho vídeos hablando de crecimiento personal, soy muy pro de eso. Tengo la misma forma de pensar que ella en muchas cosas. La admiro en otras muchas en temas de relaciones de pareja, como es capaz de llevar muchas cosas. La admiro mucho a esas chicas. Y además fue una de las que a mí me lanzó a grabar YouTube porque recuerdo que veía sus vídeos junto con otras muchas. Y yo decía, guau, pero si esta chica se hace maquillaje muy sencillo, muy del día a día, muy maquillajes que yo creo que se podía hacer, entre comillas, cualquier persona. ¿Por qué yo no voy a poder hacerlo, no? Si yo lo que hace ella lo sé hacer también. Entonces, en ese sentido, me siento muy identificada con muchas cosas con ella, pero sobre todo en la forma de pensar que tiene, de expresar y además también llamar su audiencia a Bella. Yo llevo mucho tiempo llamando tanto a mis clientas como a la gente con la que hablo Bella y todo eso. Y al ver que ella también lo decía fue como un vínculo ahí de unión, o sea que me gusta mucho ella. Y otra persona con la que me siento identificada en muchas cosas, que la estoy viendo más ahora que hace algún tiempo, es Sandra Collado. Sandra Collado, recuerdo que la conocí por un vídeo en el que hablaba de su pérdida de peso, creo que la conocí por ahí. Y después de eso, pues la empecé a seguir y veía algunos vídeos para verla que últimamente la veo más, la estoy conociendo más. Y somos muy compatibles en muchas cosas. A ella le encanta el baile, igual que a mí, le encantan los gatos, se expresa muchas veces de forma muy similar a como yo pienso. O sea que también me siento bastante identificada con ella. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué canal ves siempre pero no estás suscrito? Tengo que decir que esto en mi caso es una pregunta que no puedo contestar tal cual porque estoy suscrita a todos los canales desde el primer vídeo que veo. Cuando yo veo un canal, que obviamente me interese mínimamente el vídeo, ya me suscribo simplemente por apoyar a esa persona y también para saber cuándo esa persona sube un vídeo, si quiero verlo o no quiero verlo, todo esto. Siempre apoyo a todo vídeo que veo con un like, a no ser que sea un tema en contra de lo que yo pienso, lo apoyo con un like y me suscribo al canal. Una cosa instantánea porque yo soy así, porque yo busco y porque a mí me gusta dar el apoyo a esa persona. Pero recientemente empecé a ver algunos vídeos hace poquito, hace prácticamente dos semanas y que a lo mejor sin darme cuenta no me he suscrito. Así que bueno, ya estoy suscrita. Para contestar a esta pregunta la verdad que he tenido que ponerme hace un rato a mirar todos los vídeos que he visto más recientemente esta última semana y uno por uno ir viendo si alguno no estaba suscrito. Así que me he dado cuenta que María Zambrano, que es una chica que hace tiempo vi algún vídeo, pero esto queda algún vídeo suelto y últimamente la estoy viendo más desde que Martín Catalón hizo el bajo la lupa de ella. He visto un par de vídeos de ella y no me suscribí. Cosa que es súper rara, pero ahora me explico el por qué no me he suscrito a estas dos personas que os voy a ir a decir. Y es porque a veces comparto YouTube en la televisión y muchas veces pues se pasa un vídeo detrás de otro, voy poniendo vídeo a la cola y es cierto que al no tener el móvil en la mano pues se me ha podido pasar suscribirme, pero ya estoy suscrita, que es al canal de María Zambrano y también al canal de Peruanoblogs. Peruanoblogs es el canal de David, que es el marido de Yami Let's Dog, que a ella la sigo mucho y pone a veces recetas de comidas peruanas o algún restaurante pues de sushi o de lo que sea con ella o lo que sea y es cierto que últimamente he estado viendo algunos vídeos de él cuando he tenido más tiempo el fin de semana y no me he suscrito por lo mismo porque lo he compartido en la televisión y no me he dado cuenta pero ya hoy oficialmente al comprobarlo me he suscrito. Bueno, la cuarta pregunta es una de las preguntas que sinceramente por más vueltas que le doy no soy capaz de contestar y es ¿qué canal crees que te hace la competencia? De verdad que por más vueltas que le doy esta pregunta no soy capaz de contestarla. Yo no pienso que nadie me haga la competencia ni que nadie le haga la competencia a nadie porque al final YouTube, Instagram, todas estas plataformas son un espacio para expresar quiénes somos, cómo pensamos, qué nos gusta y en ese sentido ¿quién le hace competencia a quién? Es como raro, no sé, hay personas que copien, que se inspiren, que sí, pero al final cada uno tiene su parcela, ¿no? Si a alguien le gusta verme a mí no quiere decir que por ver a otra persona deje de verme a mí y si lo hace es porque a lo mejor le aporta más a esa persona que yo, o sea que yo qué sé, sinceramente a esta pregunta no la puedo contestar porque es que va un poco en contra de mi forma de pensar, así que no pienso ni que yo le haga la competencia a nadie ni que nadie me haga la competencia a mí porque cada uno estamos en nuestro espacio hablando de las cosas que nos gustan, expresando quiénes somos, ofreciendo lo que tengamos para ser o para dar bueno al mundo y en este sentido pues lo siento pero no puedo contestar a esta pregunta, para mí nadie, la respuesta es nadie. Vale, pregunta número 5. ¿A qué youtuber crees al 100% cuando hace reviews? Aquí puedo decir que prácticamente a todas las youtubers que sigo más, todas las que he dicho antes y algunas que voy a nombrar ahora, a todas las creo porque yo, no sé, sigo pensando que una persona no tiene por qué mentir en Youtube, si al final es tu espacio, mi forma de verlo es así. ¿Pero de quién me fío mucho? Pues Ratolina por ejemplo me ha ansiado muchísimas cosas, me fío totalmente en su criterio a pesar de que hay gente que dice que está comprada, que no sé qué, yo sinceramente como no tengo esa forma de pensar y las cosas que he probado, que ella ha recomendado casi en su 100% me han funcionado, pues confío totalmente en su criterio. Pórpora Porpita es otra chica que veo bastante a menudo y que también me ha antojado muchas cosas y la mayoría, no todas, pero la mayoría me han funcionado muy bien. Que no quiere decir que ella haya recomendado cosas que le han encantado y a mí no me hayan gustado porque obviamente tenemos diferentes tipos de pieles, de gusto y de todo, pero sigo confiando mucho en su criterio. Y Lledó, del canal de Potiguer, que desde aquí te mando un besote guapetona, que también tengo el placer de hablar con ella mucho más a menudo y me fío totalmente de su resaña, además es una persona que pone mucha review, que se adelanta mucho a los lanzamientos que van a sacar, que tiene alta gama y tiene low cost, que de hecho, mira, puedo nombrarla a ella en la anterior pregunta. Rebovino, ¿quién te hace la competencia? Pues me la hace Lledó. No por nada, sino porque ella es muy amante de la alta gama, a mí también me gusta la alta gama obviamente, pero yo soy más fan de los low cost, de lo que de forma asequible nos puede dar muy buenos resultados y ella hace poco me decía que se iba a pasar al lado bueno, que su lado es el lado oscuro, el lado de gastar y el mío es el ahorrativo y bueno, en ese sentido nos da más competencia mucho a mente, pero es broma, la quiero un montón y es súper honesta en sus opiniones también, así que Lledó es una de las youtubers también de las que hemos mecío, pero obviamente un montón, es que puedo nombrar a Tanta, no sé, a Tanta, a Julia, del canal de Pintavalos que también me ha nominado sus recomendaciones, voy corriendo por ella, Mi Bea, del canal de Betis Beauty también, Mai, un montón de chicas, creo totalmente en su criterio. Vale, sexta pregunta, ¿qué canal de salseo o marujeo ves? Pues no veo ningún canal de salseo o marujeo porque no me gusta el salseo o no hay marujeo, pero tengo que decir que hay una chica que veo y que a veces hace vídeos de marujeo y de salseo y que los veo simplemente porque me río tanto con ella, con sus caras, con su forma de expresarse y a cintigar. Es una chica muy jovencita que se dedica a ser, bueno, modelo de fotografía y aparte a youtuber. Hace vídeos de maquillaje, hace vídeos de... pero casi todos son vídeos de risa, en plan imitando un outfit o contestando a vuestros salseos cotilleos y a esos vídeos. De verdad que en momentos que tengáis un mal día poneros a cintigar porque os vais a reír muchísimo con él. Bueno, pregunta número 7. ¿A qué youtuber le debes una disculpa? Pues esta es otra de las preguntas que me cuesta mucho contestar porque es que... Yo creo que no me he portado mal con nadie, si así que me lo digan porque siempre intento llevar la máxima de no hacer a nadie lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Así que no siento que yo tenga que pedir disculpas a nadie. Quizás, pues ya a modo de cachondeo, que hasta lo hablaba con ella por un grupo que tenemos, a mi Bea, del canal de Beris Beauty, que por supuesto lo dejo todo lo que estoy diciendo en la cajita de info. Porque hace poco en un directo la eché un poco a la palestra porque estábamos comparando, bueno, ya hablando de una paleta low cost, que había comprado gracias a que ya la comparo con una de alta gama y que dijo que era mejor y hubo una chica que empezó a decirnos que tal y cual, que eso no podía decirlo si yo no tenía la original. Y la eché un poco a la palestra en plan, eh, que no es mi opinión, que es la opinión de Bea. Y seguramente, pues la pobre se tuvo que comer eso y tal. Pero bueno, es que me fui tanto del criterio de Bea que por eso compré esa paleta de todas las que ella recomiende porque, bueno, la eché un poquilla a la palestra en el sentido de que, jolín, si ella ha probado las dos y te dice que le resultan prácticamente igual y que incluso la de gama, digamos, baja, le resulta mejor porque son sombras y a ella le gustan más las sombras que los pigmentos prensados, como era el caso de Jeffree, pues no hice esa aclaración y la pobre, pues, la he echado a la palestra. Así que, perdona mi Bea por haber sido tan, tan nexo y decir, pues, la culpa es de Bea. Porque es que me salió así, pero que nada, que tú sabes que te dé el cariño y que me fío totalmente de tu criterio y que, oye, que hagas tu canal y que tú comparas las cosas que te dé la gana y das tu opinión como te dé la gana porque nadie te paga por eso. Así que, que muy bien dicho. Bueno, punto número 8. ¿Qué canal de vlogs sigues fielmente? Pues la verdad que todos los youtubers que yo sigo de normal y hacen vlogs, veo sus vídeos como uno más porque soy fiel a esos youtubers y veo sus vídeos. Algunos de los que haya visto más recientemente, pues, he visto los vlogs de Yamileth Doll que tiene otro canal que se llama Yamileth Diary o Diario de Yamileth. He visto algunos de sus vlogs, he visto también vlogs de Alma que ha subido recientemente, de Carla Wonderland, que es una chica que me recomendasteis vosotras también y he visto algún vlog que ha hecho también recientemente, así que quizás esos son los vlogs que más he visto. Bueno, ya quedan muy poquitas. Pregunta número 9. ¿Qué canal destinado a un público más joven está suscrito? Pues la verdad que no soy muy de ver canales infantiles ni de cosas así, pero creo que el canal quizás destinado a gente un poquito más joven que yo sea el de Cintigar igualmente porque ella es muy jovencita y también su audiencia bastante joven. Pero bueno, también está suscrita mi madre al canal de Cintigar, o sea que tampoco creo que esté destinado a un público más joven, sino que mucha gente joven la sigue. Pregunta número 10. ¿Qué youtuber te parece atractivo? A ver, hablando de chicas, muchas, muchas de las que sigo. Eva Davis, que la acabo de nombrar, me parece guapísima. Para mí el prototipo que se dice de mujer guapísima, me parece espectacular. Goti también me parece muy guapa, del canal de Goti Makeup 3. Luego también seguía un canal, que ahora os lo nombraré, de ejercicio, que se llamaba Motiva tu cuerpo y había una chica que se llamaba Luala Moreira, que me parece una diosa totalmente. Esa chica me parece guapísima y espectacular. El cuerpazo, la cara, todo. Lo que tiene su altura es, vamos, de verdad, un bombón que me pongo nerviosa y todo. Si fuera chico, me gustaría y me gusta siendo chica, o sea que con eso lo digo todo. Y de chico, pues la verdad que no sigo a ningún youtuber chico como que diga guau, me parece guapísimo porque no soy muy prototipo en cuanto a los chicos. A mí me gusta un chico cuando es un conjunto, ¿entendéis? Por ejemplo, para mí uno de los chicos más guapos que hay, en plan, me encanta todo ver, no solo su físico, es Carlos Rivera. Carlos Rivera para mí es el prototipo de chico perfecto, pero no por el físico, sino su sensibilidad, su forma de hablar, de transmitir. Cuando yo lo veo cantar, que se emociona, ¿eh? Cuando lo veo que habla, cuando veo la buena persona que es, a mí eso me enamora, me pasa igual que con Maranzani. Maranzani, todos vamos a estar de acuerdo en que no es, digamos, ¡ay, qué cuerpazo, que no! Pero a mí me encanta ayudar a una persona que en su conjunto me encanta a él. Entonces, pero claro, ellos no son... No son youtubers, pero así youtubers. Bueno, ya este hombre no es que sea youtuber, porque es que es actor, es... Creo que también canta, que también es que hace tantas cosas este hombre, que para mí es... Y mi admiración no es solo como actor, ni como que cante, ni como... No, es él como persona, la mentalidad que tiene, la forma de ser, su sencillez, su alegría, todo eso hace que con su físico también me parezca un hombre 10, que es Will Smith. Will Smith para mí es mi ídolo, lo adoro en todo su ser. Su físico también me parece muy, no sé, me parece guapo, me parece atractivo, pero no me parecería atractivo ni guapo si no tuviera todo lo demás detrás. Es que yo soy así, de especial con este tema. Vale, pregunta número 11, que ya estamos terminando. ¿Qué canal no tiene nada que ver con tu contenido, pero está enganchado en secreto? Bueno, lo de en secreto a mí me sobra porque yo no tengo secreto. A mí no... Yo todo lo que a mí me gusta lo recomiendo, a mí no me importa. Pues, por ejemplo, el canal de Pensamiento Positivo, que es un canal que lleva Sergio Fernández, que es un motivador español, es escritor, me encanta, me ha leído todos sus libros, me veo todos sus vídeos, me escuchan una y otra vez todas sus conferencias, o sea que os lo dejo, por supuesto, en la cajita de info, totalmente recomendado. Alain, del autor también de los libros La saga La voz de tu alma, también lo veo mucho, lo sigo mucho, me miro sus vídeos prácticamente a diario, o sea que me encanta. En esta línea también del crecimiento personal y del marketing, Eric Gamio, lo veo mucho. Jarren Clarick, también veo sus conferencias constantemente, te hace pensar, habla de marketing, habla de neurociencia, habla de un montón de cosas y me encanta. Y luego ya he enfocado al deporte, que no es el contenido de mi canal, pero sí es parte de mi trabajo, pues me gusta mucho Fausto Murillo, que es un chico de color que hace una rutina de ejercicio espectacular, efectiva, maravillosa, y además él me transmite un buen rollo impresionante. Y también el canal te motiva a tu cuerpo, ahora ya no lo veo tanto, pero hace algún tiempo sí que comencé viéndolo, sobre todo por Luana Moreira, porque es que yo ya veo a esa muchacha, me motivo a ser como ella, o intentar más bien ser como ella, porque es algo inascautable, es guapísima esa chica, así que esos son los canales, digamos, no relacionados, habrá más seguramente, que ahora no me vienen a la cabeza, pero no relacionados con el maquillaje que yo veo, porque soy una fea consumidora de YouTube. Bueno, y última pregunta, pregunta número 12, ¿qué youtuber consigue tenerte pegado a la pantalla de principio a fin en su ciria? Pues prácticamente todas las youtubers a las que sigo, más de normal, pues Ratolina, Alma, mi Bea me tiene también enganchada siempre a su maquillaje, a su reseña y a todo, mi Julia, Mai, Roxy Bella, Roxy Bella es una youtuber que me tiene así desde que empecé el vídeo hasta que acaba, porque es que tiene una edición, se hace unos maquillajes, es una cosa impresionante. Los bajo la lupa de Martín Catalón, me encantan, me quedo también bobada, viendo cómo hace críticas constructivas a maquilladoras o a personas que maquillan. Me encantó también Yami Laeddol, Yami Laeddol me gusta también mucho su voz, me la pongo fijaros antes de dormir porque me da mucha paz esa chica como habla, también se maquilla brutal y bueno, pues muchísimas, muchísimas chicas que me encantan y que me quedo embobada viéndolas en la pantalla. Bueno, y la pregunta número 13, que no es una pregunta, sino que es ¿a quién nomina ahora para hacer este reto o este tag? Pues la verdad que lo he pensado mucho, pero ya he dado con las tres personas que quiero nominar, seguramente alguna de ellas no vea mis vídeos jamás ever en la vida, pero bueno, yo ahí la quiero nombrar. La primera que quiero nombrar es a Nuria, que ella se va a sorprender mucho de que la nomine, pero la voy a nominar, porque Nuria del canal de Despejo de Nuri, es una chica que me parece dulce, que me parece natural, que me parece... que tiene un potencial, que de verdad ella misma no se lo cree. Lleva algún tiempo sin hacer vídeos, tiene un canal muy pequeñito y yo la animo constantemente a que haga vídeos porque a mí me encantan sus vídeos, me encanta como ella habla. Y hace una reseña que es que me transmite dulzura, es que no os puedo decir otra cosa, es que es como si tuvieras a tu hermana o a tu... o a alguien de tu familia a quien tienes mucho cariño dándote una reseña. O sea, que yo te animo, Nuri, a que vuelva a hacer esos vídeos de YouTube, que yo sé que ahora mismo está más paradita, pero que cuando empieces los vídeos de YouTube, que lo empieces con este tag, porque yo te nomino a que lo haga, porque quiero saber tu opinión. Mi segunda nominada va a ser Yedo del canal de Potiguel, pues lo siento, está tocado cariño. Ya sé que a lo mejor ahora mismo no puedes hacerlo, pero bueno, más adelante si te animas y quieres hacer este tag, pues me gustaría mucho saber ese salseo acerca de ti. Y bueno, la tercera persona que voy a nominar es una persona que seguramente jamás vea este vídeo, es una persona que para mí está muy lejos, porque al final su canal tiene como 10 veces más suscriptores que el mío, si no más, es una cosa, bueno, de otro mundo, pero creo que se merece más de lo que tiene, y es Sandra, del canal de Sandra Collado. Creo que es una chica súper creativa, que transmite súper bien, que... No sé, que sus reseñas también son muy honestas, que las marcas no la tienen demasiado en cuenta para lo bien que hace su trabajo y la cantidad de seguidores que tiene, y que como ella reconoció hace poquito en un vídeo, su canal no tiene suficientes vistas como para que ella pueda vivir de esto, a pesar de que tiene los suscriptores suficientes, como no para vivir de esto, pero sí como para que le deje un buen sobresuelto. Así que yo la voy a nominar a ella, porque creo que se merece mucho más de lo que tiene, porque es una chica que lleva muchos años, que se le ocurra un montón, que es válida totalmente para esto, por supuesto que a mí me encanta, y quizás sin conocerla le tengo cariño, y creo que se merece mucho más en cuanto a vista de lo que tiene, y que bueno, que si está viendo alguna vez este vídeo, un besote, que también un montón, que me parece una persona increíble, y que ojalá pues que quede hacer este tag. Bueno, mis padres, ya está aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, que os haya entretenido, que no seáis muy malas conmigo en los comentarios. Como siempre te digo, si te ha gustado este vídeo, si te gusta mi canal o mi contenido, déjame un like para que yo lo sepa y puedas seguir grabando vídeos de este tipo. Y por supuesto te suscribas al canal para ser una más de esta familia, te mando un besote enorme, te deseo una excelente semana, y nos vemos como siempre este miércoles en nuestro vídeo habitual en el canal. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!